Vale, nivel 4, campamento. Vamos a ver qué nos encontramos ahora. Campamento. Dime la verdad. Era mi guardia. Dime la verdad. Vamos a decirle dime la verdad. Domi, dime la verdad. ¿Cree que es posible que encontremos a Margaret con vida? Si no lo fuese, yo no estaría aquí. Estaría en The Force 3 con los míos. Tengo que encontrarla. Todonova la necesita ahora más que nunca. Según mis cálculos, nuestras probabilidades de éxito eran del 10% al salir de Nova. Actualmente, viendo la disposición de tus jóvenes soldados y después de robar ese vehículo, han aumentado un 40%. Gracias, Domi. Suficiente. Vamos a ver la siguiente. Era mi guardia. La pintada en el tanque te ha quedado genial. Me encanta. ¿En serio? ¿Crees que Wien le parecerá bien así? Sí, hermano. Pero no tienes que buscar su aprobación en todo lo que haces. Pero tú dijiste que si quieres que te respete, tienes que impresionarlo. En combate, vos es moi. Como soldado. Alessai, te conozco. Sé que ahora piensa que te culpa por el secuestro de Margaret. Pero no lo hace. Nadie lo hace. Era mi guardia. Joder. Tendría que haberme quedado a protegerla y habrían muerto o te hubiesen capturado también. Por suerte estamos a tiempo de salvarla. Serás un héroe y ella acabará el proyecto Helio. Y entonces salvaremos a toda la humanidad. Y entonces salvaremos a toda la humanidad. Alex, juntos. Ok. Documentos. Tengo un documento. Debería de haber conseguido más. Uno ahí que se quedó en la habitación aquella que no entramos, quizás. Vamos a información de combate. Vamos a ver qué nos cuenta. Vale, frío. En caso de estar activo el frío en un combate, actuará sobre las unidades al final de cada ronda. El frío congela una determinada cantidad de HP. Es decir, de vida. De todas las unidades no inmunes. Actúa como HP de día. Esto, sin embargo, pueden ser recuperados con fulgor. Vale. Fulgor. Dentro del turno del jugador, el fulgor puede ser utilizado en cualquier momento, sobre cualquier héroe. No existe cooldown ni gasto de punto de acción. Los tres usos de fulgor en combate son descongelar, reducir cooldown y reanimar. Ya podemos revivir. Menos mal, tío. Menos mal. Pues vámonos a la siguiente misión. Menos mal, tío. Porque la verdad que estaba siendo la cosa jodida. De repente llegas a una zona y te revientan, ¿vale? Nivel 4, afuera de Tebas. Por ahora me está encantando, ¿eh? Es un poco raro en algunos momentos las peleas y las fights. Parece que los personajes no atacan de manera. Los personajes enemigos. La inteligencia artificial. Se focalizan mucho en uno y como se focalizan mucho en uno, te han reventado. Te han reventado porque si quedan vivos 3 o 4 y te focusean, estás destrozado. Informe de situación. Este es el camino más rápido a Tebas, pero debemos continuar a pie por zona de scavenger potencialmente hostiles. Estimo entre 3 y 5 asertos antes de llegar mínimo. Vale. Vamos a tener esos combates. 3 o 5 asertos hasta llegar a la zona. Y una probabilidad de sobrevivir el 25%. Del 60% si encontramos algo de fulgor pronto. ¡Uf! Y no tengo una confianza del 100% en el 50% desesosorado. Andando. Buscaremos fulgor y seguiremos adelante. Vale. Hay que buscar un poquito de fulgor. ¡Fulgor! ¡Fulgor! ¡Na, na, 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 na! Muchos no recordaréis porque he dicho lo de fulgor. Y es que antiguamente había un programa que se llamaba Furor. Por eso he dicho lo de fulgor. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué haces, loco? ¿Hay algún hippie? ¿Qué haces? ¡Eh! ¿Qué haces ahí, crack? ¡Ayúdame! ¿Qué? ¿No te se queda ahí, tío? Supuestamente en mi campamento. ¿Vale? Vámonos. Vale. Eh... Lo ideal sería que hubiera un mapita... Vale. Empezamos ya con la pelea, bro. Me lo como ya del tirón. Voy a pensar, ¿vale? Que no, que no es mucho, que no, que no es mucho muy común en mí, pero voy a pensar. Granada doble. Vale. Vale. Vargas, Vargas, Vargas. ¡Ah! Me voy a tirar la disagranada doble. Vale. Me voy a mover... ¿Dónde me muevo, tío? ¿Dónde me fucking muevo, tío? Bueno. Aquí, no. Quiero moverme aquí. Me voy a mover aquí, porque así ataco 5. Ataco 5 a... A este. Se queda 4. ¿Cuánto quita? ¿Quita 3? ¿Quita? No, no quita todo, tío. Puede que este sí muera. Creo que sí, ¿eh? Vale. Me voy a arriesgar a ponerme aquí. Demasiado cerca. Demasiado cerca. No creo que pueda montar guardia. Voy a intentar disparar. 50% pero lo mataría. Y este tendría 100%. Voy a intentar matarlo. Y nos quitamos un ataque del medio, ¿no? Vale, tío. Venga, al carajo. ¡Ah! ¡Ah! Me cago en mi vida. No voy a utilizar ahora mismo el furgor. ¡Uh! ¿Qué haces, loco? No voy a utilizar ahora mismo el furgor. Voy a aguantarlo. Vale. Ya podemos sobrevivir toda la ronda completa. Vamos a reventarlos. Han focusado ahí con Alina, tío. Y me lo están reventando. Vale. Monta un guardia. Vale. Viene el frío, bro. Viene el frío, tío. El frío congela HP cada turno. Algunas unidades son inmunes al frío. Vale, tío. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Primero me voy a mover aquí del tirón. Vale. Vale. Voy a pegar aquí un toque importante. Puede que se quede vivo para la siguiente ronda. No me interesa. No me interesa, me refiero que me da igual. Vale. Vamos a... Voy a hacer una cosa. Me voy a mover aquí. Me voy a mover aquí. Voy a matar. A este. Que efectivamente muere. Me voy a mover. Que no me tengo por qué mover realmente. Porque tirándome esto... Puedo hacer... Upa aquí. Realmente a mí mismo la situación no es buena. Porque yo la he liado un poco. La he liado un poco. Como me ataquen a Alina, estoy jodido. Vamos a rezar por qué no me ataquen a Alina. Vale. Me atacan a Alexei. Que no me preocupa. Me ataca a Alexei. No pasa nada. No me preocupa. Ya os digo. Oh, what the fuck. Sí, sí, sí. Recuperamos... Recuperamos furor. Con el frío. Cómo me ha reventado el frío, chaval. Buenísimo, tío. Buenísimo eso, eh, tío. Buenísimo lo del furgor. Y buenísimo que el frío nos pueda matar, eh. Ha sido súper agresivo, pero... Joder. La matamos. Qué bueno eso del frío. Me ha dejado mi... Eso... Uf. Joder. Hay que hacer los combates rápido. Al final es como una... Eh... El eliminación de turno bastante importante. Hay que darse... Ahí arriba hay algo. Ahí arriba hay algo. Que no voy a poder llegar. No sé cómo llegar. Pero ahí arriba tiene que haber una manera de llegar. A la izquierda. No. Sí. Vale. ¡Uh! Mamá. Uf. Me han cogido una emboscada. Que flipas. Me han hecho una emboscada... Agua piña, compadre. Vamos a ver. Por eso hay que localizar fur... Furgor. Porque nos revientan a la mínima, eh. Nos revientan, pero que da gusto, compadre. Nos revientan a la mínima, tío. Es que encima... No hay ninguno junto, tío. El granadero no vale para nada, tío. Al final. Aquí sí, menos malo, joder. Vamos. 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 No voy a utilizar furgor nada más que para revivir, ¿vale? 50%. 50%. Podría... Podría moverme aquí. No sé cuál atacar, eh. Voy a quitar uno del medio. Vale. Me voy a mover aquí para asegurar una kill. El problema es que ahora hay tres que el granadero está a la vista. Y pueden que me maten al granadero tranquilamente. Creo que me lo pueden matar, eh. Ah, hostia. Que ese no lo había... No lo había matado al final. What the fuck. Vale. ¿Se cura? Cura y ataca melee. Cuatro. Cuatro. Hostia, cómo pega, chaval. Alina me la revienta, ¿no? No, Alina no a Domi. Lo tenía claro, tío. Tenía claro que me iban a atacar a Domi, tío. Tenía clarísimo, tío. Encima el frío, tío. Increíble, compadre. Increíble los ataques, tío. Es que parece que estás tan muy difícil. Es que no lo entiendo, tío. Es jodidísimo, tío. Voy a ir un poquito a tryharder, ¿vale? Porque, eh... No sé cómo ponerme, tío. Me voy a poner aquí. Voy a ver. Vamos a intentarlo aquí. Por lo menos ellos se tienen que mover. Y al tenerse que mover... Me voy a mover aquí detrás. Y me escondo un poquito. Que estoy jodido. Igualmente estoy jodido. Vamos a pasar de este por ahora. Vamos a intentar matar a dos. Y ahora vemos qué hacemos con... Con Domi. Vale. Podríamos aturdir. No, porque si muevo ya no me vale. Me voy a esconder. Me voy a esconder aquí detrás. Me puedo mover aquí también. Por si acaso. No me vale de nada tampoco, la verdad. Pero... Vamos a terminar el turno. Vamos a ver. Curver, gracias por el reti, bro. Puede que me lo mate. Si no me lo mata ahora, me lo mata el frío. Vale. Alina muere. Alina muere por el frío. Alina muere por el frío. Y Wilhelm... Hay que recuperar más... Furgor, ¿eh? 100% vamos a reventarlo. Y ahora le tiramos una granada... Y finiquitamos. Espero que haya merecido la pena esta pelea. Vale, no puedo por la ubicación, tío. ¡Ah, qué mal! Nada, se acabó. Espero que haya merecido la pena perder tanto nuevo equipamiento recogido. O curares de francotirador. Alvorabilidad desbloqueado. Menos mal. Menos mal. Vamos a verlos. A ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Esta acción permite... Está permanentemente activa. No puede desactivarla. Vale. Equipar o desequipar. Vale. ¿Y esto qué es? Aumenta... ¿Esto qué es, tío? ¿Equipar o desequipar? No puedo. No sé ahora mismo qué estamos haciendo, tío. Vale. Vale. ¿Adrenalina o headshot? En principio vamos a dejar headshot. Y aquí necesitaríamos la mira. Vale. La tiene Domi. Vale. Perfecto. Lo voy pillando. Equipamiento necesario. Cañón aleatorio. Vale. Son cosas que se van a ir recogiendo. Efectivamente. Vale. Esta ahora mismo no se puede hacer nada. Lo tengo. Lo tengo ya. ¿Cómo que no? Vale. Puedo desactivar esta y puedo activarla de al lado. Vale. Ataca unidades a la vista entre el grano de cualquier aliado. O tengo la granada doble, ¿no? Vamos a intentar. Vamos a probar este. Vale. Por ahora bien. Creo que está bien. He venido para acá. He venido para acá. Porque he visto algo. Y espero que esto... Nuevo equipamiento recogido. Depósito de fuego. Vale. Vale. Me parece poco. Me parece muy poco, la verdad. Para haber luchado esa pelea, recoger... Vale. Cinco solo de furgor. ¿Por qué, tío? Muy poco. Muy poco para el sufrimiento que hemos pasado, ¿eh, compañero? Muy poco. Muy poco furgor. Necesito más furgor, tío. Necesito más furgor porque aquí nos pegan cada sablazo que nos revientan. Aquí va a venir otra fiesta, pero ya. En breve. Aquí hay otra cosita. Nuevo equipamiento recogido. Baño de furgor. ¿Pero esto qué es? A ver. Vale. Perfecto. Que son... Vale. Lo pillo. Que se consiguen objetos. Se consiguen objetos. Y se... Equipan. Es decir, se necesitan una serie de objetos para poder equiparlo. Ya lo está utilizando Alexei, efectivamente. Vale. Lo pillo. Perfecto. Pues ahora lo vamos pillando un poquito mejor todo. Sabemos que necesitamos ir cogiendo objetos para... Vale. Pues hemos terminado esto, parece. Emil... Emil... Emil no. ¿Los conoces? Señor, hay que hacer algo. Al ataque. ¡No! Ah, mira. Nos unimos de nuevo a los cuatro esto. Pero ayudarme, ¿no? Cabrones. Cabrones. Ayudarme. ¿Cuántos hay, tío? ¿Cuántos hay? Uno. Uno, dos. Tres, cuatro. ¿What? Uno, dos. Tres, cuatro. Cinco, seis. Vamos a tirar ahí una granada. Para empezar. Aquí nos podemos mover aquí, ¿no? No vamos a poder porque está el camino efectivamente obstruido. Vamos a ver si podemos hacerlo, tío. Bueno, la cosa se complica, ¿eh? La cosa está jodida. Y aquí nos vamos a unir a todos. Vamos a reventar a este ya. Y por lo menos... Vamos quitando a gente que vayan atacando, ¿vale? Me puedo ir moviéndome. De hecho, me voy a esconder. Me voy a mover. Hay que tener paciencia. Aunque ahora con el furgor... Vamos a tirar esto aquí para probar. Vista de equipo. Qué bueno eso, tío, ¿eh? Hemos cambiado. Yo creo que hemos hecho un buen cambio de habilidad. Sí, señor. Si me meto aquí... No sé si haré daño suficiente. Creo que sí, ¿eh? Sí, creo que sí. Vale, he reventado ese. Vaya, vámonos. Quedan tres. Quedan tres. Que ese tiene headshot. Que me puede reventar fuertemente. Vale, falla. Encima falla el headshot. Perfecto. Pues ya no puede morir ninguno, creo. Vale, puede que ya esté casi hecho. Perfecto. Sí, yo creo que... Vale, ahora el frío. El frío que es lo jodido. ¿Vale? Eh... Buf. Vamos a movernos aquí. Le pegamos una buena empetada a este. Yo creo que de la empetada lo matamos. A tu casa. Le hemos partido ahí la vida. Voy a hacer una cosa, tío. A ver cómo lo hago. Me voy a meter aquí. Que yo creo que con esto... Vale, no, tío. Le ha cagado. Le ha cagado. Le ha cagado. Que no me había percatado. No me había acordado. No me había acordado. No me había acordado de que tenía guardia, tío, montada. Pero bueno, ahora tiro un poquito de furgor. No pasa nada. No pasa nada porque tiraron un poquito de furgor. Si utilizo el turno, lo debería haber utilizado antes. Pero ¿por qué no me ha pedido resucitar al otro? Me lo tiene que pedir ahora, ¿no? Aunque era el más probable que muriese del frío. Así que me va a venir perfecto. Porque ahora me tiene que pedir resucitar. Vale. Me pide reanimar, reanimo. Y ya está hecho. Vale, pues reventado. Tiene que morir, ¿no? Me quedáis en la esquina un poco chunguele. Y vale, ahora nos encontramos. Ahora yo creo que es cuando se hace la unificación. No hay de qué. Ya sabes. Por salvarnos la vida. Domi, gracias. ¿Qué haces aquí? ¿Emil? ¿Domi? ¿Qué ha pasado? Ame, no hay tiempo para explicaciones. Hay que irse. No pienso volver con los sensitivos. No, Monami. Soy yo quien tiene que ir. Necesito tu ayuda. ¿Tú me necesitas a mí, pero? Esto es absurdo. Domi, me alegro de tu reencuentro y de que hayamos podido ayudar a tus amigos. Pero tenemos que movernos. Margaret está en peligro. Y no pienso perder el tiempo aquí. ¿Margaret? ¿Blid? Margaret Blid. ¿La habéis visto? ¿Sabéis dónde está? ¿Quién lo pregunta? ¿Emil, por favor? ¿Tú sabes dónde está? ¿Está en Tebas? No. Asaltaron su convoy en el camino. ¿Y tú? ¿Cómo sabes tanto? Por eso es cuando le dijeron su objeto. Es decir, el Butch este quería buscar a la Margaret. Yo tengo que encontrarla. Tenemos que... Es eso. Entregarla a Butch, efectivamente. ¿Qué haces? ¿Quién? ¿Cómo? Como te atrevas a Margaret, va a volver a Nova. Vale, vamos a tener que luchar contra Butch. ¿Quién? ¿Emil? Sugiero un acuerdo. ¿Estás loco? Dado el cambio de circunstancias, la probabilidades de dar con Margaret, trabajando junto, ascienden en más de un 900%. ¿Y luego qué? Luego ya se verá. ¿Cómo pensáis dar con ella? Vamos a Delfos 3 a consultar al oráculo. Es nuestra única opción. Yahoo! Aceptamos vuestra ayuda. Por ahora. ¿Tenéis transporte dentro de tres horas en la entrada sur de Tebas preparados para salir hacia Delfos 3 andando? Vale, parece que esta área se ha completado, ¿no? Aceptamos ¿no? ¡Gracias!